El 16 de septiembre de 1874, nació en el Osochitlán, Oaxaca, Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. Cuando aún era muy pequeño, su familia se trasladó a la Ciudad de México, donde comenzó a asumir una posición antiporfirista, pues su padre, el coronel Teodoro Flores, repudiaba al entonces presidente, quien no había reconocido ni recompensado su participación en una batalla durante la intervención francesa. Junto con sus hermanos comenzaría entonces a participar en revueltas estudiantiles y al tiempo fundaría el periódico Regeneración para difundir ideas revolucionarias e invitar a la reflexión y a la toma de armas contra las injusticias cometidas. Su trabajo lo llevaría a ser perseguido, censurado e incluso encarcelado, a pesar de lo cual no daría un paso atrás. Hoy aún es posible conocer un poco de su pensamiento gracias a libros como La Revolución Mexicana, Los Pobres Son la Fuerza o Revolución, Libertad y Trabajo.